En qué tú sueñas cuando sueñas despierto estás dispuesto a pecar para obtener algo que deseas o para retener algo que no quieres perder hay alguna cosa aparte de Dios que te haga sentir seguro cuando yo iba camino al hospital el viernes gracias al Señor uno debe ser previsor que mi esposa y yo como viajamos con cierta frecuencia sacamos un seguro de viajes ustedes saben que aquí caer en un hospital sin seguro puede ser una desgracia y yo tuve seis horas o siete horas en el hospital me hicieron scan prueba de sangre no sé cuántas cosas más me imagino que no fue una cuenta bajita pero gloria al Señor que bueno yo tenía seguro está bien hasta ahí pero saben que era lo más importante que yo estaba en la mano del Señor con seguro o sin seguro yo estaba en las manos de Dios mi hermano que es lo que te hace sentir seguro sobre todo cuando las cosas comienzan a ponerse feas hay alguna cosa que tú creas necesitar aparte de él para ser feliz o para que tu vida tenga propósito y significado cuáles son tus temores o lo que te causa ansiedad cuáles son las cosas que te irritan o te producen descontentos porque todas esas cosas temores, ansiedad, irritación saben lo que son alarmas que Dios ha puesto en nosotros para hacernos ver que nuestros deseos están saliendo de control y vuelvo y repito pueden ser deseos legítimos así que mi hermano, mi hermana examínate a ti mismo y luego recuerda quién es tu marido recuerda el costoso amor con que te he amado los beneficios espirituales sin número que él ha derramado y continúa derramando sobre ti medita en eso mi hermano, mi hermana hasta que el brillo pasajero del pecado se desvanezca por completo a la luz del invencible, inexplicable y soberano amor de Dios que nos buscó y nos escogió cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida y en el altar del matrimonio nos hizo suyos